La baja Diogo dentro del área hasta el primer... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De plaza Diogo de Oliveira, el centro al medio que vino por parte de Nicolás Dible, amagó para un lado, para el otro vendo el centro, vértice del área, pierna derecha le costó un par de tiempos acomodarse a Diogo demoró en responder Mejía y el brasileño aprovechó para castigar de pierna derecha y colocarla en el poste diestro de Mejía que intentó salir a ahogar pero no pudo, 12 minutos del complemento sigue volando alto la ilusión pata blanca Fénixero, plaza 1, Diogo de Oliveira se acomodó bien y lo mandó a guardar Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Con ritmo de Zamba llegó el primero de Plaza Colonia la sociedad del momento en el ataque del fútbol uruguayo Dible abasteció a Diogo de Oliveira que controló entre los zagueros y con la parte externa de su pie derecho le rompió el arco para que Mejía nada pudiera hacer y cuando Fénix en la segunda parte era más pegó primero el coloniense, el líder el equipo de Spinelli en 12 de la segunda parte le gana a Fénix y es más líder que nunca en el campo uruguayo Seguinos en las redes arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 1330 AM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!